La caja que todo mundo pensábamos que no iba a ser meta, termina siendo meta. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy ya ha pasado una semana desde la salida de la última caja, mini caja Force of Infinity así que vamos a evaluar cómo le ha ido en comparación al meta pero antes como siempre evaluamos un poco las cartas en general primero empecemos por las cartas genéricas tenemos los Sincros este, como ya hemos dicho, es simplemente una carta que si el caso se usa se usaría solamente en Psydeck para cuando te enfrentes a decks Sincros precisamente y siempre y cuando tu deck pueda sacar también Sincros 6 y bueno, muchas especificaciones carta que si quieres pues nada más irías por una sola copia lo mismo pasa con el dragón de Meteoro Explosivo carta que igual solamente metes si tienes un deck que pueda sacar Sincros 7 su efecto es bueno pero únicamente es en la Battle Phase entonces contra ciertos decks le puedes hacer muy buena contrarrestación a ciertas cartas pero bueno, si lo sacas desde la Main Phase ya tu oponente ya sabe que tienen que activar todo antes de que empiece la Battle Phase entonces igual, decente y la última carta genérica es el Santa Claus el cual te puede quitar un monstruo del oponente y lo mejor de todo es que a diferencia de los otros monstruos que ya teníamos que sea lo mismo este no pierdes tu invocación entonces te permite aparte protegerte en todo caso de él mismo y como nada más tiene muy poco ataque pues bueno, igual no hay tanto problema lo único negativo es que le haces robar a tu oponente y ahora si nos vamos a los arquetipos de la caja primeramente el arquetipo insignia de la caja los Meglor los cuales incluyen una carta mágica que los busca muy buena y también incluye para que no tengas que abrir la anterior mini caja un Emperor Meglor Weasel uno diferente no tan bueno pero ya no necesitas la anterior mini caja eso es lo bueno de ello y ahora si tenemos el monstruo más poderoso de los Meglor con 4000 ataques pero que la verdad es que nada más es un beatdown porque si te ponen de control a monstruos pues bueno, no puedes quitarle nada así que se queda muy corto el deck otra vez luego nos pasamos al deck de los Dino Mist Dino Niebla el cual al igual que los Meglor traen una carta mágica el cual los busca muy buena carta y además que tienen muy buenos monstruos no nada más este puede regresar cartas del oponente al deck sino que también tienen otro monstruo que puede hacer OTKs muy buenos sacrifica otro Dino Mist puede atacar directamente sacrifica otro Dino Mist y puede hacer doble ataque haciendo que sí o sí hagas el OTK muy pronto le subiré ese deck pero el deck que está viendo más jugabilidad y que también ya tienen en el canal es el deck de los Abyss Actor Actores del Abismo el cual la caja incluyó muchas cartas importantes para el deck todos los buscadores un Abyss Script que puede limpiar campo y con eso ya fue suficiente para ser competitivo este deck aunque no lo crean el simple hecho de tener un guión del Abismo o Abyss Script que pudiera limpiar campo hace la diferencia para él pero bueno, no me tienen que creer vamos a ver los datos que tenemos primeramente los decks que están usando por lo menos una carta de esta nueva caja si fijas tenemos 38 decks de Abyss Actor son muchísimos decks estos están seguidos de los Dino Mist que también tienen 18 igual son varios decks es una muy buena cantidad de decks y luego tenemos a los Tech Genius nada más con 9 decks y bueno, este únicamente usa el nuevo Syncro de los Odais esto es porque ellos pueden sacar fácilmente Syncro 7 y además lo pueden sacar cuando ellos quieran entonces dependiendo de lo que se enfrenten lo pueden sacar o pueden sacar otra cosa y bueno, ya todo lo demás no nos interesa mucho obviamente tenemos que comparar estos datos con lo que es el meta actualmente que tanto se está usando comparado con lo que se usa en el competitivo pues bueno, lo que más se usa porque también es barato es Harpies 41 aunque sea tier 2 aunque no sea tan poderoso aunque no tantos Harpies lleguen a lo más alto de las competencias de todas maneras sigue siendo lo que más se usa y en segundo lugar Abyss Actor igual puede ser que no llegue tan lejos así como Harpies pero que se usa mucho debido a que es más barato debido a que es una mini caja o bueno, por lo menos lo importante del deck sale en una mini caja y que aún así el deck no llegue a pasar tanto pero aún así lo esperamos que sea como un tier 3 ya que si se fijan los siguientes decks Water Exit y Melodiosas no tienen tantos decks incluso podríamos partir a la mitad de los Abyss Actor y aún así estarían con el mismo número que Melodiosas y eso lo digo por si mencionamos de que ah, no es que están usando más por el hype porque es el deck insignia de uno de los personajes importantes del mundo Silvio bueno, aún así no podemos negar que si tiene varios decks y bueno incluso así los Dino Mist están en 18 poquito más que los Destiny Heroes que también están en tier 3 así que tal vez los Dino Mist no entren en la tier list pero creo que sí podemos asegurar que Abyss Actor van a entrar por lo menos como tier 3 en mi opinión creo que en estas primeras semanas se podría posicionar como tier 2 pero bueno esos son los datos en el ámbito competitivo de la página de Duel Links Meta vamos a ver los datos que tenemos del mismo juego eso también nos puede dar una idea de qué es lo que se está usando más empezando con los monstruos como siempre Blue Eyes luego Harpies bla 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 Cyber Dragones Melodiosas Héroes Gaias y aquí ya empezamos a ver Dino Mist Dino Mist Dino Mist Dino Mist por acá y Dino Mist por acá entonces ya empezamos a ver cartas de la nueva caja a comparación digo si ponemos en comparación con el anterior video que era de la caja grande de los rituales nunca vimos nada ni siquiera en el meta con trabajo y creo que 5 o 7 de X no me acuerdo cuántos fueron llegaron a la página de Duel Links Meta entonces ahí vemos la gran diferencia de esta caja con la anterior luego nos vamos a cartas mágicas vamos a ver cuando empiezan a aparecer las nuevas cartas Dino Mist carta número 27 incluso antes que el reloj que siempre sacan los héroes del destino muy cerca de lo que es todo lo del Gaia muy cerca de lo que es para las melodiosas y vamos a ver si no hay otra alguna otra cartita parece ser que no pero nos pasamos a las cartas de Trampa creo que aquí también tienen una carta los Dinomis sí Dinomis también tiene una carta de Trampa y del Extra Deck los Dinomis ni siquiera lo sabe exacto creo que tampoco tienen Extra Deck así que aquí ninguna carta va a aparecer al menos que aparecieran los Syncros nuevos pero no ni siquiera ellos van a aparecer aquí y como habilidades populares tenemos Robo del Destino Dragón Territorio Evolución de Cyber Estilo todo lo que es parte del meta reloj aumento y por aquí debemos empezar a ver sí tenemos pasa a la acción invocación por Péndulo de hecho también con valor podría ser uno de ellos déjame ver con valor que es yep Dinomist también y aquí Dinomist y precisamente las cartas más importantes que es la buscadora el monstruo de nivel 4 que se puede invocar de manera normal es el que más quería sacrificar y el monstruo que puede hacer los ataques el que hace el OTK y listo entonces conclusiones de esta nueva caja página de Dolanx Meta nos está mostrando que los Abyss Actor van a ser parte del meta tal vez coronándose como el arquetipo más importante de la caja pero los Dinomist no se quedan atrás los Dinomist son los que son más populares dentro del juego en general debido a esos ricos OTKs que pueden hacer como dije muy pronto les voy a subir este video y también ya tienen el deck de los Abyss Actor en el canal links en la descripción entonces si los péndulos están dentro del meta por lo menos con un deck si es que no quieren agarrar el deck de los Dinomist el deck de los Abyss Actor si está habiendo mucha jugabilidad va por en parte eso era todo muchísimas gracias por ver este video de evaluación para otra nueva cajita como siempre vamos a estar haciendo esto cada vez que sale una nueva caja esperar una semana a ver que tanto se usa dentro del meta y así poder decir exactamente si vale la pena o no por mi parte será todo muchísimas gracias por ver el video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal sin un hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau